Invasores de Nuevo León, necesito verte, tono de la bemol Necesito verte otra vez, alma mía Besarte la boca y tomar de tu mano Y deje de resto me mate el vino Besarte la vida y hacerte mía Pero si esta vez, esta vez, na la mía Besarte la boca y tomarte un beso Y deje de este vino Y estaré empiernado Quiero que me beses la noche aquella Y un amor profundo Que tan solo mía serás en el mundo Pero si esta vez no vuelves, alma mía Quiero que me beses la noche se entera Y un amor profundo Quiero que me beses la noche se entera Quiero que me beses la noche Besarte la vida y serás mía en este mundo Instruccional Quiero que me beses la noche Quiero que me beses la noche ¡Gracias! ¡Sale!